¡Hola! ¿Qué tal amigos gamers? Aquí con un nuevo gameplay de BatBlockTwitter Esta vez estamos de nuevo en un episodio más para el canal Con nuestro invitado especial BrianTorres9666 Habíamos grabado unas partidas y mal no recuerdo Brian Nada más que no se había escuchado tu voz Es por eso que no habíamos tenido más BatBlock Pero esta vez sí que hemos aprendido un poco más a cómo jugar estas partidas Y estábamos tan mal que al güey que editó estas partidas Habíamos puesto que la partida se llamaba el Hobbit Y no se llamaba el Hobbit Sino que el guato que la hizo se llama Hobbit Y puso como las partidas así como random Así que hemos hecho el capítulo 3 me parece No, vamos a hacer el capítulo 3 Hicimos el capítulo 2 y ahora vamos a estar en el capítulo 3 escena 1 Así que Brian, te deseo mucha suerte Brian Y que consigamos todos los diamantes ¿Te parece? Claro, claro Vamos pues A ver Brian, cuando estábamos solos se nos dio muy bien Bueno, no estábamos solos, estábamos como pensando en si grabar o no Pero se nos dio algo bien Así que, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo pienso que es aventarlo ahí Ahí está A ver, a ver ¿Y luego qué? A ver, a ver, a ver Tenemos que pensar Tienes que agarrar la ronga esta Bueno, se podía agarrar Se podía agarrar Ah, mierda O fue un error No se puede agarrar desde arriba Yo me acuerdo que si habíamos podido grabar Bueno, si me la pico Eh Ahí está, ahí está Es que no Es que como están los ventiladores No, no Ah A Brian A Brian Eres un mago Brian Brian ¿Cómo te atreves a hacer eso? Está adorado, güey ¿Cómo te atreves a hacer eso? A ver, quédate, quédate Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Mierda Vas, vas Por la orillita Es que Fue tan preciso eso Que No mames Oye, basta Basta A ver No mames Y ya la había agarrado A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Vete Ahora Ya Listo, listo, listo No mames Puta A ver Ahora Ahora ¿Qué más? Mira Yo la pisé Tú Métete Ah Yo Tú lo pisaste Yo me meto Yo me meto Vamos Vamos Ok Ah Yo pienso que es para acá Ok Aquí nos quedamos A ver Brian Siempre, ¿no? Está Está sencillito Échale Échale Yo sé que tú puedes Claro que puedo ¿Eres Brian? A ver, acá no hay Acá no hay Ah, no, no, ya sé No, 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 no Está bien Este, este güey, a ver A ver Bueno, no Yo me lo chingo aquí Tú, tú, tú Chingatela Ah, mierda No vimos nada Que estuviera ahí Güey, güey, güey Ya, espera, espera Aquí Aquí Ah, mierda Ah, no mames Güey, pero ¿Cómo se pasa Esta coquería? Ah, no, 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 no ¿Qué? No, 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 no Ahí estamos, ahí estamos Ah, ya, ahí está Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, quírate, quírate Quírate, 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 quírate Maldita porquería Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy A ver, aquí hay Esta, espérate Esto para qué servirá No sé A ver, agárralo Agárralo ¿Qué hiciste, Brian? Maté, güey Es típico de ti ¿Y esto para qué, o qué? Aquí estoy, aquí estoy ¿Para llevarlo, o qué? Para matarse, güey También para matarme O sea, no sé para qué dos, güey Pero ahorita a ver si podemos resolver algo de esto Por mientras lo dejamos ahí Bueno Ah, mierda No puedo pasar Hay un huevo, güey Ay Cabra ¿Y este para qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? A ver A ver, amigo ¿Se matará? A ver, a ver A ver, a ver Espera A ver, ya te veo la mano, güey Aquí está el salvador No, no, espérate, espérate Yo quiero el pollo Que me cague, güey A ver Si te estabas fijando Que aquí hay A ver A ver A perro A perro Bueno Que el pollo ya va, güey Nos abandona Ah, qué hijo de puta Ah, güey, es que abajo hay un... Sí, ya O leones, a madre Güey, hay dos No mames, ya me salí Ah, neta Güey, es que no vi la salida No, no, nos faltaban más cosas, ¿no? Ay, Dios mío, neta Creo que sí, güey Ah, no 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 Ah, qué perro Aquí lo épico fue el pollo, güey Fue el pollo al huevo El pollo verde ese que caga, güey A ver Así por nomás A ver A ver, estamos yendo muy rápido, ¿no crees? A ver Sí, la verdad, güey Yo pienso que aquí hay algo más Aquí hay algo más Pues para venir, güey Me meten al marinero, güey Trate, rayo Trate, pero No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada A ver Para trollear, güey A ver, a ver Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Salta Hay picos, güey Por eso me arriesgo Sí, yo también A ver, a ver A ver, ya, ya, ya Táctica 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 Oh, guapo, eh A ver, aquí no hay nada tampoco No mames Game Me pido, güey A ver Me dejé ahí Ah, shit Ahí está Ah, güey Me hice en el parkour Güey, agarra la bandera Por favor Ya, güey A ver Vamos a ver Arriba de ti es un botoncito Arriba de ti es un botoncito No, estoy ciego Ay, ya, ya, ya A ver Inténtalo Ah, perro Pero hay otra cosa Hay en el chaco, güey No mames Es que me muero ¡Me muero! Ah, perro A ver Agarro esa cosa Me arriesgo Suba, arriesgate wey No, suba, suba por ese Nooo, Brian A verlo para acá Ándale así ¿Esto para aquí lo que podamos subir? Vas tú, vas tú A ver échale ya, aprieta el bombote Estoy aquí, estoy aquí A ver... Estuvo agarrando mas ahorita el banderín y pues ya Ir al granadero te dicen ¿Esto para aquí? Si Mierda Mierda A ver, a ver Bien, ámonos No mames Wey, no mames, ¿cómo pudiste saber? Ay no Ah, ya sé para qué es esto Espera Ya, corre, corre, corre Trinca, Brian Ahí está, listo A ver, a ver Ah, ya, ya, ok Ah, amigo Aguanta, pero no Para eso Para eso Pero aquí, ahí arriba, no No Nada más para desactivar aquí Ah, ya está ¿Ya, güey? ¿Seguro? Sí, seguro ¿Se genera ahí? Jajaja Jajaja Ay, de la última vez Soy capaz, güey Sí, yo sé que eres capaz Sí, yo sé que eres capaz Jajaja Mira, que fíjate que vamos más o menos bien Nos faltó uno, me parece Nos faltan dos Dos, güey ¿Pero dónde? Pues no sé, güey A veces los esconden Si es mamado Son lugares escondidos, güey Que ni sirven O sea, no están completos A ver aquí No hay nada No sé si es que no hay nada Yo me lo escuro, yo me lo escuro Ah, tiene Hayuken Tiene Hayuken Tiene Hayuken Ah, me quemó Sí, ya vi, güey Veme Me, 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 me Me pegó, güey Es el luchador, carnal Mira, ve Sí, tú, 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 lucha No hay pedo Mira Verdadero, puto Ah, casi Pendejo, quídate Mira, no, güey, queda Ahí va Ahí va No mames No le explotó el culero Los superpoderes Toma Eh Que me avienta Que me avienta Que se va Y se va sin la presa Se mató, güey, se mató Qué pedo A ver, vas Sí, tío Vas No, güey Vas Cha-ching Una presa, güey No sé que sea un chile A ver, te empujo, te empujo Ahora tú dale Es un pescado, güey, que no hace nada No, güey O sea, agarré Ay, mierda No sé que agarré, güey No sé que agarré, güey Mierda, avíntame más Avíntame más A ver Yo ocupo, yo ocupo correr Güey, aguanta, aguanta Ahí está, ya, güey Ya puedes frenar a mí, güey Ay, mierda Qué bueno que... Qué bueno que... Ay, dios Ay, ay A ver, a ver Muévete, Bryan No me es Bryan Yo te aviento Bryan 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 Qué güey Bryan Qué guay, aquí sigo, aquí sigo Toma hijo de puta Ah Ganadero contra ganadero Bien, neta, bien A ver, yo veo que acá abajo, eh A ver, vas abajo y luego ya vas arriba Mira, güey, que tiene un chile, güey Neta, te lo juro Que tiene un chile, güey Al gato, güey Al pinche gato Al pinche gato Cuando vas a revisar tu video Y vas a ver que había un chile en el agua, güey Y vas a decir, Bryan tuvo razón Y había un chile en el agua, güey O una fresa, no sé qué sea, güey La verdad que la técnica es pasar así, güey Sí, es así Con el agua, güey No, deja, güey Es lo primero que te digo y lo primero que no haces, güey Que te iba a ayudar, güey ¡Hí! 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 ¡Ay! Casi lo mato, el hijo de puta ¡Toges! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ahí está! O sea, quieres guardar la calma, güey Si no guardas la calma ¡Uuu! Me morí Ya, listo, vámonos ¡Bien! Vámonos, vámonos Pues ahora están siendo productivos, ¿sí, guachas? Sí, sí, yo guacho, yo guacho y... Y tú guachas y... No hemos tenido tantos errores como los demás No, no, es que... Es que cuando empezamos Y si nos... Hiciéramos una piche... ¡Ay, güey! ¡Qué cagado! ¡Ahí ya se abrió el gatito! ¡Ya se abrió el gatito! Ya lo podemos jugar, pero después Yo pienso que va a ser el boss final Así que lo vamos a dejar para el próximo video A ver si podemos aventajar un poquito más Este... Con el capítulo 4 Y así hacer el boss final con el gatito Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado Como todos los videos, les recordamos Suscribirse al canal Compartir el video si les ha gustado Darles ese like Que nos alegra mucho a mí y al Brian Tanto como a él como a mí De igual partes Y nos vamos para el siguiente video Claro que me alegro Sí, tú te alegras igual que mi cara Que está bien guay ¿Verdad? Jajaja Dale Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Teneto718 y el Brian... Fuera Fuera Adiós, Brian Jajaja